lleva moviéndose como media hora o sea no para de moverse apenas siento que hoy ya se me está notando mucho cuando se mueve porque antes sólo la sentía pero no se notaba tanto como afuera en la panza pero ahorita ya se está notando afuera cuando se mueve y está increíble en serio me los voy a enseñar se ha estado moviendo sin parar por los últimos como 20 minutos le hablo la toco el otro día escuché en un audio libro algo súper interesante que me encantó que decía o sea dice imagínate tú o sea si tú estuvieras en el vientre de alguien cómo te gustaría que te trataran o sea cómo te gustaría sentirte y obviamente me gustaría sentirme amada que me dan atención que me hablan bonito que me toman en cuenta sentirme como que es como que están listos para mí es lo que está haciendo o sea tomar esos momentos del día para simplemente estar con ella y ha sido hermoso y miren estoy aquí en la tienda que me encanta se llama love shak fancy y me voy a probar unos vestiditos para ver si encuentro uno para mí baby shower me gustó este blanco y también este rosita me fascinó me super encantó y tengo otro rosita y atrás así que me los voy a probar a ver a ver qué tal que este está hermoso vean qué bonito está hoy lo amé pero qué triste no me queda ni modo y ya no tienen talla más grande vamos a probar los estos rositas este es otro que me encantó siento que esta talla me queda bien y aparte que es un vestido que como es una talla más chiquita lo voy a poder usar después de mi embarazo es súper bonito esto siempre junto a algodón y está súper bonito que me probé otro que está súper lindo también pero tengo el mismo problema todo lo que tiene es hiper no se queden reír ya me cambié y me voy a llevar este este fue el ganador ahora tengo dos baby showers entonces tengo que ver para cuál lo voy a usar me compré el vestido rosita y hoy ando super a las carreras así que voy a comer un smoothie no me va a dar tiempo de ir a la casa y comer y todo entonces me pedí este licuado el licuado más caro que he comprado en mi vida 12 dólares este licuado pueden creer y este y la neta me salen mil veces mejor a mí esperaba algo así como que wow y nada que ver hoy ando las carreras porque mañana nos vamos a california así que tengo que empacar ahorita no voy a ir al quiropráctico rápido porque está hoy en el quiropráctico cada semana y luego ya voy a la casa a terminar de empacar según iba a grabar hoy pues sí creo pero bueno está grabando blog pero antes de irme licuado tiene agua de coco tiene carne de coco tiene spirulina tiene proteína mantequilla de maní no mantequilla de cashews no sé otras cositas hay como superfood super alimentos pero nada que bueno otra cosa que les cuento también hoy me hice el examen de glucosa básicamente es un examen donde tienes que tomarte esta botellita creo que básicamente es como azúcar o sea tiene mucho azúcar pero tienes que tomar como a las 28 semanas algo así yo tengo 29 semanas entonces te lo tomas pero tienes o sea lo que tuve que hacer es me levanté desayuné y no puedes desayunar nada que sea de carbohidrato o azúcar entonces desayuné huevo y yogur dos horas después me tomé esta botellita y tengo tienes que tomar en cinco minutos y luego una hora después te hacen el examen donde te sacan sangre aquí me sacamos sangre es básicamente para medir tus niveles de azúcar en la sangre aquí están los ingredientes es agua 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 dextrose o sea glucosa de elote saborizante natural ácido cítrico y venzo venzoate sabe como a como a sprite pero sin gas y no sabe muy rico la verdad tenía mucha hambre así que me comía algo quería como carbohidrato así que ya me comí mi muffin después pero bueno si ese examen me hicieron hoy me van a mandar los resultados como en dos semanas y también tuve mi cita hoy con la partera me midió mi panza todo va creciendo muy bien checó la posición de la bebita y ahorita la bebé está como así de lado a lado entonces me dijo que en unas dos semanas pues se debe de voltear la bebé ya subí 23 libras que está súper loco o sea como me subí 23 libras en tan poco tiempo otra cosa es que me voy a tener que hacer otro ultrasonido porque según yo ya no me iba a hacer ningún ultrasonido o sea hasta que pues ya ya me hice tres ultrasonidos y yo dije bueno después de la anatomía ya no necesito otro pero me voy a hacer otro porque en mi ultrasonido de las 20 semanas detectaron que el cordón umbilical o sea está la placenta y tiene que estar en medio entonces estaba como a la orilla y eso si se queda a la orilla puede que afecte al bebé para que no le lleguen todos los nutrientes que necesita pero como todavía o sea sólo tenía 20 semanas lo más seguro es que mi placenta ya creció también entonces lo que ella piensa es que lo más seguro es que creció la placenta y ahora el cordón umbilical en vez de estar al lado ya va a estar como más hacia en medio entonces me tengo que hacer un ultrasonido para que me revise eso y eso va a ser pues cuando regresamos a california como dos semanas y media pero bueno ya ya llegué aquí el quiropráctico creo que ya tengo que entrar y pasar como vamos que estoy aquí en la mesa bueno acostada en la mesa de quiropráctico pero práctico y ahorita me tienen como en una inclinación porque como les dije que la bebé está hacia el lado entonces esta inclinación lo que ayuda es que la bebé se voltee para que la cabeza esté abajo entonces ahorita lo que me hicieron es que primero me ponen como capín no sé cómo se dice como tazas esté en como una medicina china que te lo ponen en la espalda para que se relaje todo y luego ya me ajustó y luego también me puso a hacer unos ejercicios que es como para fortalecer mi suelo pélvico y para evitar que se abra mucho este mi abdomen aquí y ahorita estoy aquí acostada en esta cosa inversión de esta estrellas y cosas evitarán mi cabeza está para abajo y piernas para arriba pero sí me encanta venir aquí porque son este quiropráctico y este lugar está especial es especializado en cuidado prenatal y postnatal o sea que aquí puedes venir para que hagas como terapia física para que tu cuerpo se pueda sanar más fácil después del parto también vienen clases de dar pecho y bueno está la quiropráctica que está súper padrísimo así que si este básicamente el beneficio de ir a un quiropráctico durante tu embarazo es para que te mantengas bien para que te ajuste y para que esté tu cuerpo bien alineado porque muchas veces con el peso con la panza si te puedes desalinear el quiropráctico te ayuda muchísimo y yo no he sentido dolor pero pues vengo aquí como para prevenir ese dolor buenos días estoy aquí en el elíptico acabo de terminar de hacer mi cardio hice 45 minutos aquí en el elíptico siento como que el elíptico me me ayuda a elevar un poquito más el ritmo cardíaco y es como medio caminar pero sobre la máquina entonces comentando estoy corriendo siento que el elíptico no sé lo siento como una forma más leve de correr quería aprovechar y hacer ejercicio antes de salir en la carretera a la carretera el camino que vamos a manejar como ocho horas y así ejercitar el cuerpo la hora me siento súper bien porque tuve varios días de descanso o sea tuve todo el fin de semana el lunes si hice ejercicio ayer martes no hice ejercicio y hoy miércoles ya hice ejercicio así que ok ahora ya me bañé me vestí me puse algo cómodo traigo estos leggings que son de maternidad y ahorita me voy a hacer un jugo verde porque tengo varias fruta y verduras que no me voy a comer no alcancé a comerme entonces pues para no tirarla lo voy a hacer jugo le voy a poner que manzana pepino y también tengo jengibre y limón y voy a usar mi extractor favorito nama ustedes saben que lo amo es un extractor lento y extrae buenísimo todo el jugo de estos verdes que son especialmente difícil es especialmente difíciles de hacer el jugo ya terminará hacer el jugo de que como pueden ver sólo salieron seis onzas súper poquito de todo ese pero porque es una lechuga verde pues bastante seca pero como pueden ver extrajo todo el jugo o sea queda súper súper seca y es por eso que me encanta este extractor porque súper vale la pena la inversión y si es un extractor lento pero en realidad es bastante rápido ahora vamos a hacer el resto del jugo y bueno aquí ya quedó el jugo perdón lo serví me lo empecé a tomar y yo ahí no he grabado ok ya quedó el jugo quedó bien rico la verdad es que el quedó es muy fuerte pero gracias a la manzana y la y la jícama quedó súper y miren aquí está todo el gaso que quedó súper poquito la verdad y el extractor que yo uso se llama nada más es un extractor lento se los súper recomiendo es una buena inversión les va a durar años este aparato y si usa mi código descuento giovanna les dan un 10% de descuento vean vean qué fresco se ve eso vean ese color ya salimos de la casa aquí tenemos todas las cosas vamos en el carro de dorian en su en su troca en su pica y ahorita venimos aquí primera parada a poner gasolina y ya va a comenzar nuestro camino a california ya llegamos al paso texas nos estamos quedando en un hotel que tiene una cocinita porque trajimos nuestra propia comida esto les voy a enseñar lo que preparamos esto va a ser nuestra cena tenemos cuerpo este cuerpo está delicioso es el mercado sobre ruedas esto de pasto yo la verdad no soy mucho de puerco pero este ciclo como y también hicimos unas verduritas yo creo que voy a comer más de eso y empezamos aquí vamos a cenar ahí en ese mes no 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 hicimos una parada técnica en yuma que está aquí en arizona y ahorita estamos aquí en sprouts y vamos a ver las botellas de dorian porque ahorita ya las están vendiendo en sprouts que estoy muy emocionada por él por que no entraron a prácticamente todos los sprouts de eeuu y también están en freshtime así que si están en la costa este pueden ir a freshtime también ahí los van a encontrar y también en ace hardware en unos ace hardware también van a entrar entonces han estado entrando en varias tiendas que está súper emocionante y pues vamos a ver cómo las tienen aquí encontré aquí a no 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 ¿Te extrañé, Estela? ¿Quién está aquí? ¡Mira! ¡Ay, sí, hermosa! ¡Estela! ¡Estela! ¡Te extrañé! ¡Estela! Y este es el cuarto donde nos vamos a estar quedando. Me encanta el estilo de esta casa. Es toda francesa. Acaba de remodelar este cuarto y le quedó increíble. Me acaba de llegar mi almohada que pedí. Estoy muy emocionada porque ya mi panza está creciendo mucho y se me está haciendo incómodo dormir. Está supuestamente hecha para embarazadas y es todo así como que natural, hecha de olor orgánico, libre de toxinas, químicos. Ya saben cómo me gustan las cosas. Me vamos a dar un baño a esta chica porque ya está apesta y ya. Y ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era es muy believeda! ¡My Dios! ¡Estela, eres tan abierto! y limpio. La mamá de Dorian es de esas mujeres que les gusta hacer todo, o sea, ella hizo los arreglos de flores, ella hizo las mesas, ella la comida no la hizo, pero sí, bueno, yo hice la tabla de quesos, que creo yo me quedó muy bonita, ella ordenó algunos decoraciones, o sea, ella lo organizó todo, súper, súper, súper linda, la verdad, de su parte de hacerlo, vino la familia de Dorian, de la parte de su papá, de la parte de su mamá, vinieron sus amigos, sus novias y esposa, yo invité como a tres amigas y obviamente vinieron mis papás y mis hermanos, y decidimos hacer dos baby showers y dividirlo en dos, porque si no iba a ser demasiada gente, porque de mi lado también es mucha gente, muchas personas, muchos amigos, familiares, entonces voy a tener otro baby shower en unos días en San Diego, que estoy súper emocionada, va a ser en casa de mis papás, de comida, aquí tuvimos pizza, es súper padre, vino como un food truck, como un carrito que te hace pizzas, pero son pizzas esas como que son en el carbón, o sea, que meten como en un horno de carbón, creo que se llama de carbón, estaban deliciosas, ensaladas, de tomar, pues, ya saben, típico, cerveza, champaña, vino, para los que toman, yo estuve tomando kombucha, hicimos unos juegos súper divertidos, hicimos un juego que me encantó, que este, el chiste es que te pongas como en grupos de tres, y a una persona le hacen un pañal usando un rollo de papel, que estuvo chistosísimo, hubo uno de ellos que le gustó esta caquita en el pañal, chistosísimo, dimos algunos regalos, y luego todos también adivinaron el tamaño de mi panza, tuvimos estos dos juegos, y ya, estuvimos así nada más conviviendo, el día estuvo hermoso, súper a gusto, me dio mil gusto ver a todos, porque pues tenía, pues, seis meses, desde que nos fuimos a Texas, que no veía a nadie, entonces estuvo súper bonito verlos, me regalaron muchas cosas, ya me regalaron casi todo lo que puse en mi registro, gracias a Dios, pues la verdad, todos súper lindos, y sí, estuvo muy padre, me sentí muy amada, muy querida, y el baby shower, el siguiente baby shower, ese sí lo voy a grabar todo, va a ser en casa de mis papás, este, voy a tener a alguien, de hecho, que me va a ayudar a grabar, para yo no tener que estar con la cámara y poder disfrutar y convivir, pero les quiero enseñar todo, pero bueno, ya es todo por este video, los quiero muchísimo, las quiero mucho, les mando un abrazo súper fuerte, y nos vemos en el siguiente video, que va a ser algo sobre el nombre de nuestra bebida, así que no se lo pierdan, bye! Chau!